Hola y bienvenidos a un nuevo video de estadística. En esta oportunidad vamos a tratar la media aritmética, o más popularmente conocida como el promedio. Una posición central muy importante en la estadística y muy conocida. Veamos entonces su definición. Lo primero es que es una de las medidas más comunes de tendencia central, de posición central. Se utiliza con variables de tipo numéricas, es decir, cuantitativas, como una medida resumen del conjunto de datos, del conjunto de observaciones. Formalmente se define como la suma de los valores de la variable dividido por el total de datos. Es decir, que si tenemos un conjunto de observaciones para obtener la media aritmética o el promedio, lo que debemos hacer es sumar el valor de todas estas observaciones para la variable de interés, y esa suma dividirla por el número total de observaciones. En términos genéricos se simboliza M mayúscula de X, siempre y cuando X sea la variable con la que estamos trabajando. Si estamos calculando la media de una variable que hemos llamado Y, va a ser M de Y. Si es la media de una variable que hemos denotado con la letra Z, sería M de Z. Más en particular su fórmula de cálculo para una serie simple. ¿Cuándo tenemos una serie simple? Serie simple decimos cuando no tenemos los datos agrupados en una tabla de frecuencias. Cuando los datos están en bruto, así como fueron observados, observación por observación. No ya resumidos, organizados en una distribución de frecuencias. Para estos casos entonces, la fórmula difiere en la notación, en la simbología, según se trate de datos que provienen de toda una población o de datos que provengan de una muestra. Si los datos que vamos a usar son los datos de toda una población completa, a la media aritmética la llamamos media poblacional. Y se simboliza con la letra griega mu. Esta letra que parece como una U con un palito más largo a la izquierda, pero que en realidad viene a ser el equivalente en nuestro alfabeto a la M. Esta es como la M griega. Mu, por eso se llama Mu. Les decía, esta es la media poblacional, es un parámetro. ¿Se acuerdan que todas las medidas que calculamos a partir de los datos de una población lo definimos, lo llamamos parámetros? Son números que son fijos mientras no cambien las características de la población. La media poblacional, este parámetro se calcula sumando entonces para cada una de las observaciones, desde la primera hasta la última, que vamos a llamar con N mayúscula. Esto significa sumar, es el símbolo del sumatorio. Sumando cada uno de los valores observados de la variable X o de la variable en cuestión. Este subíndice Y significa para los individuos o los elementos, o las unidades estadísticas que van desde la primera, para ahí que va desde 1, hasta la última de la población, hasta N mayúscula. Si entonces a cada uno de los valores observados de la variable X, para todas estas observaciones o unidades, la sumamos y a esa suma final la dividimos sobre el tamaño de la población, sobre N mayúscula, tenemos la media poblacional que es un parámetro, una medida obtenida de toda la población. Si en cambio, estamos trabajando con los datos de una muestra, una parte de la población, la llamamos media muestral. Y se simboliza con la letra de la variable de la cual estamos calculando la media y una barra encima. En este caso, supongamos que la variable la llamáramos X, la media muestral de X se simboliza X barra. Con esta X y esta barra encima. Y se calcula de la misma manera que la poblacional, nada más que trabajando con los datos de la muestra. Se suman todas las observaciones de esta variable X que tengamos para cada individuo, desde el número 1 hasta el último de la muestra, que lo simbolizamos con N minúscula. Y esta suma de cada uno de estos valores de la variable X, a la suma total se la divide por el tamaño de la muestra. O sobre el tamaño de la muestra, el número de observaciones de la muestra. Y decimos que la media muestral en ese caso es un estimador, porque acuérdense que toda medida calculada a partir de los datos de una muestra lo llamamos estimadores o estadísticos. Bien, ahora, veamos un ejemplo. Fíjense que acá tenemos que la oficina de personal de una agencia de viajes ha registrado la cantidad de días de licencia por enfermedad para una muestra de 6 empleados. Aquí ya tenemos dos datos muy importantes. Por un lado, la variable. ¿Cuál es la cantidad de días de licencia por enfermedad? ¿Qué tipo de variable es? ¿Es una variable cuantitativa o numérica? Porque los posibles valores, como me adelanto un poquito, son números, claramente es cuantitativa. Pero además de ser cuantitativa, no numérica podemos decir que es discreta, porque claramente los días que los empleados faltan por enfermedad surgen de un conteo, no de una medición. Los días ausentes se cuentan, no se miden. Entonces podríamos decir que es una variable cuantitativa de tipo discreta. En realidad, estrictamente hablando, podríamos también suponer que es continua, porque los días son una unidad de tiempo. Y entonces se miden. Entonces la naturaleza, la variable, en realidad, fíjense que sería continua, porque estamos en una unidad de tiempo. Sin embargo, como acá estamos hablando de la cantidad de los días, la estamos trabajando como si fuera una variable de tipo discreta. Estamos contando los días que cada empleado falta. Así que la vamos a tratar como una discreta. ¿De acuerdo? ¿Qué otro dato les decía tenemos importante? Tenemos la información de que son datos de una muestra, de seis empleados. No tenemos los días que han faltado todos los empleados de la agencia de la agencia, sino solamente una muestra de seis empleados. ¿De acuerdo? De hecho, no sabemos cuál es el tamaño total de la población, el tamaño total de empleados que tiene esta agencia. Y solamente estamos trabajando con una muestra de seis empleados. Nos dicen que los datos recogidos fueron los siguientes. Fíjense, este tres significa que el primer empleado de la muestra faltó tres días por enfermedad. El segundo, ningún día, cero días. El tercero, cinco. El cuarto, seis. Luego, el quinto, uno. Y por último, cero. ¿Cómo calcularemos la media aritmética para este caso? Incluso, estaríamos hablando de una media muestral, ¿no es cierto? Porque teníamos una muestra, ¿no? Suponiendo que a la variable, la cantidad de días de licencia por enfermedad, le ponemos de nombre, o la resumimos con la letra X, estaríamos hablando de calcular la media muestral de X, y dijimos que eso se simbolizaba con X barra. Simplemente, entonces, lo que tendríamos que hacer es sumar estos seis valores, ¿sí? Tres más cero más cinco más seis más uno más cero, ¿sí? Y ese resultado, fíjense, tres más cinco es igual a ocho, ¿no? Más seis nos da catorce, más uno es igual a quince, ¿sí? Ahí sí, quince, dividirlo sobre seis, y obtenemos así el resultado final de 2,5. O sea que en promedio, estos empleados faltaron 2,5 días, 2 días y medio, ¿sí? Pero como en general, les decía anteriormente, ¿no? La estamos tratando como si fuera discreta la variable, ¿no? En esos casos, generalmente, los aproximamos un número entero a los resultados de este tipo, ¿sí? Y es frecuente, entonces, redondear este valor final, ¿sí? En este tipo de casos, ¿no? Para este tipo de variables, ¿no? Y también podríamos decir que el resultado final, entonces, aproximado es tres, ¿sí? ¿Cómo se interpreta, cómo se lee este resultado final? Bueno, simplemente, como esté aquí, fíjense que en promedio, los empleados pidieron aproximadamente tres días de licencia. El aproximadamente vino del redondeo, ¿sí? Si no, podremos decir directamente, ¿no? Que en promedio, ¿sí? Cada empleado de esta muestra faltó dos días y medio, ¿sí? No estaría mal decirlo de esta manera, ¿no? Ahí no hace falta decir el aproximado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en promedio, cada empleado de esta muestra, ¿sí? Se ausentó por la enfermedad dos días y medio, o aproximadamente tres días. ¿De acuerdo? Entonces, si los datos, en vez de tenerlos en forma de serie simple, ya los tenemos agrupados en una distribución de frecuencias. Si los datos son de una variable de tipo discreta, ¿sí? Como la que estamos trabajando, o que ha sido tratada como discreta, ¿sí? En lugar de sumar todos los valores de cada una de las observaciones, ¿sí? De la población o de la muestra, es más fácil aprovechar que ya tenemos los datos agrupados en una distribución de frecuencias y utilizar la información de esa tabla. En particular, ¿quién? Las frecuencias absolutas, que eran el número de veces que se repetía cada valor de la variable, ¿sí? Entonces, cuando los datos están agrupados en una distribución de frecuencias, en una tabla de frecuencias, ¿sí? Cada valor de la variable se repite n sub i veces. ¿Se acuerdan que n sub i era la forma en que teníamos de denotar, ¿sí? A la frecuencia de esa absorción. Es decir, al número de veces que se repite cada valor de la variable. Entonces, por ejemplo, voy a un caso. Si sabemos que, no sé, el valor de la variable es 4, ¿sí? Se repite 5 veces, ¿sí? ¿Para qué vamos a hacer 4 más 4 más 4 más 4 más 4? Si podemos hacer 4 por 5 directamente, ¿cierto? Entonces, multiplicar el valor de la variable, ¿sí? Por su frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, aprovechemos esa información, ¿sí? Fíjense entonces cómo sigue acá la diapositiva. Nos dice que en el cálculo de la media aritmética, cada valor distinto de la variable debe ponderarse por la cantidad de veces que el mismo se repite de la siguiente manera, ¿no? O sea que es esto que les estoy diciendo, ¿sí? A cada valor de la variable lo podemos multiplicar. Eso significa ponderarse por su frecuencia absoluta simple. Es decir, por el número de veces que se repite ese valor de la variable, ¿sí? Y de esa manera nos ahorramos términos en la suma que forma el numerador de la media aritmética, ¿no es cierto? Entonces, veamos entonces cómo se alteran, en realidad es la misma fórmula, ¿no? Pero nos ahorramos términos, ¿sí? Cómo se altera desde este punto de vista la fórmula de la media aritmética para el caso poblacional y para el caso muro, ¿no? En el caso que estemos obteniendo un parámetro, es decir, la media poblacional, ¿sí? Trabajando con los datos de toda una población, ¿sí? Esta mu, ¿sí? La media poblacional, ¿cómo se calcula? Sumando, para cada valor de la variable que aparece en cada fila de la tabla, ¿sí? Por su frecuencia absoluta simple. Por eso aquí fíjense que el sumatorio va de 1 hasta k, no hasta n el tamaño de la población. ¿Por qué? Porque k vendría a ser la cantidad de valores distintos que asume la variable, ¿sí? Sin contar las veces que se repiten, ¿sí? Las repeticiones ya las tenemos acá, en las frecuencias absolutas simples, ¿no es cierto? Lo que está indicándonos k acá es el número de filas de la tabla, ¿qué se corresponde con qué? Con el número de valores posibles, con el número de valores observados de la variable sin tener en cuenta las repeticiones, ¿sí? Ahora vamos a ver con un ejemplo. Por supuesto que sí, la suma total, obviamente que la tenemos que dividir sobre el tamaño total de la población, sobre el número de observaciones totales, no sobre k, ¿no es cierto? Hacer esto es lo mismo que en realidad estar sumando, ¿no? Las n observaciones, nada más que ya nos estamos ahorrando aquí porque estamos teniendo en cuenta cuántas veces se repite cada uno de estos valores, ¿sí? Así que la suma de estas n subis, ¿se acuerdan? Que daba igual a n, ¿sí? O sea que en realidad ya acá estamos teniendo en cuenta el tamaño de la población, ¿sí? Pero cuidado entonces, cuando dividimos a la suma esta, la suma sigue siendo dividida por el tamaño total de la población, ¿sí? A pesar de que acá la suma no tenga n términos, sino k términos. En el caso de una muestra, en la misma cuenta, en la misma fórmula, lo único que cambia es la notación. Si en vez de mu hablamos de x barra, si estamos calculando la media de una variable x, ¿no? En una muestra, ¿no? En vez de hablar de k muy yúscula, hablamos de k minúscula, porque son los valores observados de la variable x, ¿no? En una muestra que tengamos, ¿sí? Probemos lo mejor con un ejemplo. Ejemplo número dos. Nos dicen que el gerente de ventas de la favorita, ¿no? Es el nombre, la razón social de esta empresa, desea lanzar una campaña de promociones para lograr que los compradores acudan con mayor frecuencia a sus negocios. Para obtener información preguntó a 25 consumidores por día mientras esperaban en la caja para abonar cuántas veces concurrió al negocio en el último mes. Pero supongamos que tenemos los datos de uno de esos días, en que se le preguntó a 25 consumidores. Tendríamos los datos de una muestra, ¿no es cierto? De uno de estos días, ¿sí? En donde se le preguntó a 25 clientes, no necesariamente a todos los clientes que fueron ese día, ¿no es cierto? O sea que claramente estamos trabajando con datos muestrales. Supongamos que ya han sido tabulados en la distribución de frecuencia, las observaciones de esta muestra, y que tenemos entonces que respondieron que solamente fueron una sola vez al negocio en el último mes, tres clientes. Que respondieron que fueron dos veces en el último mes al negocio, cuatro clientes. Que tres clientes respondieron que fueron tres veces el último mes, que cinco clientes respondieron que fueron cuatro veces, que hubo tres clientes que respondieron que fueron cinco veces el último mes, cuatro clientes que fueron seis veces, y tres clientes que fueron siete veces el último mes. Fíjense cómo claramente entonces, los valores posibles de los variables son de uno a siete. Es una variable cuantitativa de tipo discreta, ¿no? Cuántas veces concurrió al negocio en el último mes, ¿no? Es la cantidad de días que los clientes fueron el último mes al negocio, ¿sí? En realidad la naturaleza como está en días, sí, sería continua, pues los días son una unidad de tiempo. Pero como estamos enfatizando, lo que estamos haciendo es contar la cantidad de días, la estamos tratando con una variable discreta, ¿sí? Ahora, acá no estoy poniendo en esta columna al uno tres veces, al dos cuatro veces, y no estoy trabajando con la serie simple. Fíjense que ya estoy aprovechando las frecuencias. Entonces no escribo al uno tres veces en esta columna, ni al dos cuatro veces, ni al tres tres veces, y como indica la frecuencia. Sino que ya, para cada valor de la variable, directamente digo cuántas veces se repite. Y con esto ya sé que en realidad hay tres veces unos. En realidad hay cuatro dos, que hay tres tres, que hay cinco cuatros, que hay tres cincos, que hay cuatro seis, y que hay tres siete. Pero no planteo las veinticinco observaciones, en una serie simple, sino que ya las presento en una tabla de frecuencias. Obviamente que el total, la suma de las frecuencias absolutas simples, claramente tiene que dar el tamaño de la muestra, veinticinco, si no habría algo más. Entonces, ¿cómo aprovechamos la tabla de frecuencias para calcular la media herida? Simplemente lo que tenemos que hacer es sumar los valores de la variable, pero a cada uno lo multiplicamos por la frecuencia absoluta correspondiente. Entonces, yo sumo el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, y el seis, y el siete, pero antes de sumarlos entre sí, a cada uno los pondero, los multiplico, por su frecuencia. Fíjense, hacemos uno por tres, que es igual a tres, no más, dos por cuatro, que es igual a ocho, más tres por tres, que es nueve, más cuatro por cinco, que es veinte, y así sucesivamente. Cinco por tres, más seis por cuatro, más siete por tres. Ojo, separar en términos, ¿no es cierto?, en esta suma del numerador, ¿no? Y esa suma final, a lo que nos dé esta suma final, ¿no es cierto?, la dividimos por veinticinco, porque en realidad lo que hemos hecho es sumar el uno tres veces, el dos cuatro veces, el tres tres veces, y así, ¿no es cierto?, hemos hecho una suma de veinticinco términos, nada más que la terminamos agrupándose en siete términos, porque estamos trabajando con datos agrupados justamente. Por eso es que hay que tener muy presente que no hay que dividir sobre siete, eso sería un gran error, no hay siete observaciones acá, ¿no? El promedio es una medida representativa de las observaciones, ¿sí? Tenemos que dividir sobre el total de tamaño de la muestra, que fue veinticinco, por más que arriba tengamos siete términos, ¿de acuerdo? El resultado final acá, si ustedes luego verifican, van a ver que es igual a cuatro, o sea que en promedio los consumidores concurrieron cuatro veces al negocio en el último. Otra forma también de decirlo, alternativa podría ser que cada cliente en promedio concurrió cuatro veces en el último. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vemos qué pasa cuando los datos con los que estamos trabajando corresponden a una variable cuantitativa, numérica, pero de tipo continua, ¿sí? Y los datos los tenemos ya agrupados en una tabla de frecuencias. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en estos casos trabajábamos con intervalos de la variable, ¿no? Llamados también intervalos de clase, ¿sí? En donde, allí sí, es más difícil volver atrás y recuperar la serie simple, ¿no? Es fácil a partir de una serie simple construir una tabla de frecuencias en intervalos, ¿sí? Pero no al revés si no tuviéramos la serie simple. ¿Por qué? Porque lo que hacíamos, sí, es agrupar los valores de la variable en un rango, en distintos rangos, ¿no? Que llamamos intervalos de clase, ¿no? Y ya nos detenemos luego a contar cuántas observaciones caen dentro de cada intervalo, ¿sí? Y en esa construcción de esta tabla de frecuencias perdemos la información de qué observación tenía cada valor, ¿no? De la variable, ¿sí? ¿Cuál era el dato de cada unidad estadística, de cada unidad observada, ¿sí? Porque justamente los estamos agrupando en intervalos, ¿no? En estos casos las fórmulas son las mismas, nada más que, claro, como no vamos a tener los valores puntualmente observados de la variable, ¿sí? Hay que recurrir a lo que tenemos en la tabla, ¿no? Y de la tabla, en vez de tener un valor de la variable en cada fila, tenemos un intervalo en cada fila, ¿no? Y entonces tenemos que recurrir a algún valor representativo ese intervalo. Y ese valor representativo, ¿sí? Es lo que habíamos llamado la marca de clase o punto medio de cada intervalo, ¿no? Entonces, ¿cómo difiere la fórmula? ¿sí? Tanto para la media poblacional como para la media muestral, ¿sí? No va a variar en que a cada valor de la variable lo multiplicamos, lo ponderamos por la frecuencia absoluta simple. Eso es igual. La diferencia es que en lugar de usar cada valor de la variable observado, ¿sí? Vamos a usar esto que aquí hemos simbolizado con la x sub i prima, ¿sí? Esta prima denota al punto medio o marca de clase de cada intervalo, ¿sí? Al valor representativo de cada intervalo de clase. ¿Bien? En datos poblacionales vamos a tener K mayúscula, intervalos, ¿sí? Y en datos muestrales vamos a tener K minúscula, intervalos, ¿sí? Esta K viene a representar entonces el número de intervalos de clases, ¿sí? Lo mismo igual como en el caso anterior, ¿no? En el caso de datos poblacionales la suma total se divide sobre el tamaño de la población, ¿sí? Y en el caso de la muestra sobre el tamaño de la población. Veamos un ejemplo, ejemplo número 3, ¿sí? Supongamos que los precios de venta ya medidos en miles de pesos no vamos a ahorrar los tres ceros finales si no los escribimos, ¿sí? De 40 casas de una zona residencial de la ciudad de Córdoba son los siguientes. Claramente aquí también estamos trabajando. Bueno, tenemos 40 y a ver muchas más, ¿no? Pero si bien no lo dice es medio obvio que son datos muestrales, ¿no? Y ya los tenemos, fíjense, entonces agrupados en la distribución de frecuencias, ¿no es cierto? En donde tenemos, estamos trabajando con cinco intervalos. Fíjense que el número de filas de esta tabla fue igual a cinco. Cinco son los intervalos de clase K, ese K que vimos en la fórmula anterior, ¿no es cierto? Este K que estaba por acá, es igual a cinco en este caso, ¿sí? Trabajamos con cinco intervalos, ¿no? ¿Y qué información tenemos acá? Fíjense, la segunda columna nos da los puntos medios o marca de clase, ¿qué eran? Era el promedio entre los límites inferior y superior de cada intervalo. Este 50 salió de hacer 41 más 59 dividido 2, ¿no es cierto? El promedio entre estos dos números, ¿no? Este 68 es el promedio entre los límites inferior y superior de segundo intervalo, ¿no? Y así sucesivamente. Y en la tercera columna tenemos el número de casas que se vendieron entre los precios de cada intervalo. Por ejemplo, este 8 significa que hubo 8 casas que se vendieron entre 41 y 59 mil pesos. Este 4, que hubo 4 casas que se vendieron entre 59 y 77 mil pesos. y así sucesivamente. La suma, obviamente, del total de casas nos tiene que dar igual al número de casas de la muestra que era 40, ¿no es cierto? Bien, tenemos entonces los datos agrupados en la distribución de frecuencia. Fíjense que si yo quisiera saber en qué precios puntualmente se vendieron estas 8 casas, no tengo esta información. Yo no sé a cuánto se vendió cada una de estas primeras 8 casas, ni a qué precios se vendió cada una de estas 4 ni de estas 11. Yo sé que estas primeras 8 se vendieron a precios entre 41 y 59 mil pesos. Pero no sé cada una de las 8 casas qué precios puntualmente tuvo de venda. Lo mismo con los otros intervalos. Por eso les decía anteriormente que si esta fuera nuestra información de partida, no puedo volver atrás, no puedo saber cuál fue la serie 5. Entonces, en este caso vamos a perder información y lamentablemente para calcular la media aritmética vamos a tener que usar como valores de la variable estos puntos medios, marcas de clase, que son un promedio de cada intervalo. Lo que vamos a ver ahora no es lo ideal, lo ideal sería trabajar con cada una de las observaciones de la muestra. En el caso anterior, en el ejemplo anterior, eso hicimos porque si bien agrupamos los datos en frecuencias, en realidad sí sabíamos que había 3-1, que había 4-2, y lo que hicimos fue simplificar el cálculo nada más. Aquí estuvimos trabajando con la serie simple, aunque en realidad agrupamos los datos y nos aprovechamos de esa información. Pero no hemos simplificado información, no hemos perdido información, hemos trabajado con la cantidad de veces que fue cada cliente se acuerda en el negocio. En cambio, acá no tengo la información de a qué precio se vendió cada casa. Entonces lo que vamos a hacer es un cálculo en donde hemos perdido la información de la serie simple. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo ideal es siempre en todo momento trabajar, si pudiéramos, para calcular la medida en métrica con la serie simple. Ese es el mejor cálculo que podemos hacer. Además hoy es bastante fácil porque los software lo hacen solos, ¿no? Tenemos en una columna en los valores de una variable y simplemente le indicamos a su software mire, cálculeme la medida en métrica de toda esta columna. Aunque la columna tenga, no sé, 8000 observaciones, no es difícil sumar 8000 datos para una computadora. Ahora, si no tenemos esa información y nuestra información de partida es una distribución de frecuencias de este tipo con los datos agrupados en intervalos de clases, entonces en ese caso vamos a hacer lo que voy a mostrar a continuación. ¿Qué sería en este caso? Fíjense, a cada punto medio o marca de clase que eran 50, 68, 86, 104,9 y 122, vuelvo atrás, ¿sí? ¿Lo ven? Acá están los puntos medios, ¿no? Le voy a multiplicar a cada uno la frecuencia absoluta simple correspondiente a esa fe. ¿Sí? 50 por 8, más 68 por 4, más 86 por 11 y así sucesivamente con cada intervalo, ¿sí? Con cada punto medio marca de clase. ¿Lo ven acá? ¿Sí? Al 50 lo multiplicamos por 8, al 68 por 4 y así sucesivamente. Y finalmente esa suma la dividimos por el total de observaciones, que en este caso eran 40 casas, y nos da el resultado de la media muestral que dio 88,25. Acá no hay que jamás redondear porque la variable era continua, ¿sí? Los precios de venta ahí claramente es continuo, no se puede tratar ni siquiera como dije. ¿Sí? ¿Cómo se interpreta este resultado final? Que en promedio las casas se vendieron o cuestan 88,250 pesos sería esto, ¿no? ¿Sí? 88,25 miles de pesos, le saco los miles, no sería 88,250 pesos. Ese sería el precio promedio de venta de estas 40 casas, ¿no? Cada casa se vendió en promedio 88,250 pesos. Ya está medio atrasado estos valores, ¿no? Había que actualizarlos, podríamos decir que son dólares, ¿sí? Ahí sería un poquito más actualizado, ¿sí? Entonces, ven que en realidad nosotros hemos sacado un promedio de 40 observaciones, pero observen que no usamos los 40 datos originales. Yo he supuesto acá que las primeras ocho casas se vendieron todas a 50.000, que las segundas cuatro casas se vendieron todas y cada una de ellas a 68.000, y esto no necesariamente ha sido así, ¿no? Estas ocho casas en realidad se habían vendido entre 41 y 59.000 pesos, no necesariamente cada una de ellas a 50.000, 50 es un punto promedio de este intervalo. Entonces, hemos perdido la información original, ¿sí? Pero bueno, es una aproximación desde este punto de vista, ¿cierto? Ojo con esto, esta es una media que también es una aproximación, ¿sí? Porque hemos trabajado con los datos agrupados de intervalos de clase y hemos recurrido a los puntos medios de cada intervalo, ¿de acuerdo? Fíjense que con Infostat, ¿no? Aquí hay un ejemplo con Infostat, trabajando con los datos originales, si hubiéramos tenido los datos de las 40 casas, cada uno de los datos y no agrupados en intervalos de clase, pedimos nosotros a Infostat que nos calcule algunas medidas de resumen, descriptivas, ¿no? Y la media termina dando 87,8, ¿sí? No 88,25. ¿A qué se debe esta diferencia? Justamente a lo que estuvimos hablando recién, ¿sí? A que, si uno calcula los datos, ¿no? Calcula la media, mejor dicho, con todos y cada uno de los datos de los precios de venta, en este caso en que se vendió cada casa, y suma esas 40 observaciones y divide la suma total sobre 40, no necesariamente da un número igual al de agrupar los datos y usar los puntos medios para calcular la media muestra, ¿sí? Entonces, cuidado con esto, ¿sí? No nos da igual, pero de todas maneras, fíjense que dan números muy cercanos, 88,25 no está muy lejos de 87,8. ¿sí? Bien. Si podemos calcularlo de las dos maneras, ¿cuál vamos a preferir de los dos? Siempre, siempre, el obtenido a partir de la serie simple, de los datos originales, ¿sí? Y no de la tabla de frecuencias en donde se ha perdido cierta información, ¿sí? De acuerdo, cuando la variable es continua y hemos organizado los datos en intervalos de clase. No pasa lo mismo si la variable es discreta, ¿sí? Porque en ese caso el resultado es exactamente el mismo, ¿sí? De hecho, ahí en la tabla de frecuencias nos ahorra cálculo. Ahora, en realidad, que uno está usando un software, no ahorra nada de cálculo, el cálculo es muy simple de hacerlo directamente con los datos originales, con la serie simple. O sea, que la mejor manera de trabajar siempre, en todos los casos, es con los datos originales, ¿de acuerdo? Con la serie simple. Nos va a dar el resultado exacto, ¿sí? Si no tuviéramos los datos originales es que recurrimos a esto de usar los puntos medios y aproximar, ¿de acuerdo? Vemos un poquito algunos aspectos teóricos, pero que van a servir mucho para la práctica, sobre las características de esta media aritmética, sobre esta medida de posición central tan importante. Todo conjunto de datos tiene una sola media aritmética, ¿sí? No existe más de una media, no puede haber dos resultados diferentes, ¿sí? Lo que vimos recién no quiere decir que haya resultados distintos, media había una sola, la media es 87,8 en este ejemplo, ¿sí? El 88,25 es una aproximación de ese 87,8, ¿de acuerdo? ¿sí? Pero no hay distintas medias en un conjunto de datos, hay una sola, ¿de acuerdo? ¿sí? Se expresa en la misma unidad de medida de la variable, esto significa que cuando la interpretamos no tenemos que olvidarnos de mencionar cuál es su unidad de medida, por ejemplo, en el caso anterior, ¿no es cierto? Que el promedio, que cada casa en promedio se vendía a 88,250 pesos, ¿no es cierto? O más exacto, 87,800 pesos, ¿sí? No hay que olvidarse de la unidad de medida y la unidad de medida es la misma que tiene la variable, la variable de cuál era acá, el precio de venta, que estaba en qué unidad de medida, en miles de pesos, entonces la media también va a estar expresada en miles de pesos. En el primer ejemplo que habíamos visto, ¿sí? ¿Cuántas veces habían concurrido los clientes al negocio en el último mes, ¿sí? En el ejemplo número 2, mejor dicho, ¿no? La unidad de medida eran las veces que había recurrido cada cliente, por lo tanto, ¿sí? Aquí, este promedio 4 era 4 veces, ¿sí? La media también tiene la misma unidad de medida, no que la variable, ¿de acuerdo? Para comparar dos o más poblaciones, ¿sí? Supónganse que yo en una zona residencial tengo que, como vimos recién, el precio promedio de las casas era 87.800 pesos, o sea, 87,8 mil pesos. Pero que en otra zona residencial el precio promedio de venta de estas casas era 80.000 pesos, ¿sí? Por eso yo puedo comparar y decir que en la primera zona el precio promedio de las ventas es mayor que en la segunda zona, ¿sí? Entonces pueden hacer comparaciones. Puede no coincidir con un valor de la variable, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el primer ejemplo que vimos acá, ¿se acuerdan? ¿sí? 2,5 que resultó la media muestral, ¿sí? No era ninguno de estos valores observados anteriormente, ¿sí? No era ni un 3 ni un 0, no está acá en los 6 datos originales en 2,5, ¿sí? Sí, su redondeo, el 3 estaba, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ser así, podría no haber estado, ¿sí? Lo mismo podría haber pasado en este ejemplo, ¿sí? Acá en realidad, sí, la media nos dio 4 y 4 fue un valor observado, pero no necesariamente el resultado siempre es un valor de los observados de la variable, ¿sí? Acá lo mismo, ¿no? Este 87,8 capaz que ninguna casa se vendió 87,8 miles de pesos, ¿sí? O 88,25, ¿sí? Miles de pesos, ¿no? No necesariamente entonces, porque es un promedio, surge de ser un cálculo en base a los datos originales, pero sí va a ser un dato que aproximadamente va a estar en el medio, en el centro, por eso decimos que es una media de posición central, ¿sí? Trata de decirnos más o menos dónde está el valor de medio, cuál es el valor alrededor del cual se agrupan el resto de los valores de la variable. Y por último, que al calcularla se incluyen todos los valores de la variable, por lo que es sensible a valores extremos. Y desde este punto de vista puede no ser demasiado representativa de un conjunto de datos. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Sí? Que como en el cálculo usamos cuando podemos, ¿no? Fíjense, medio marca de clase, ¿no? Pero en el mejor de los casos, si trabajamos con los datos originales, ¿no es cierto? Estamos usando cada uno de los 40 precios de ventas, igual que acá, ¿no? Usamos cada uno de los 25 datos que teníamos del número de veces que concurrió cada cliente, ¿sí? Entonces, usa toda la información, la media disponible en la muestra, ¿sí? O en la población. Todos los datos, la 25 observación, las 40 observaciones en este ejemplo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa entonces? Lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Cambiemos el caso. Supongamos que estamos tratando de calcular el promedio, la media aritmética, ¿no es cierto? De las notas que obtenemos en los exámenes finales a lo largo de la carrera. ¿Sí? Supongan que usted es un alumno que siempre se saca buenas notas, ¿sí? 8, 9, 10, 9, 8, 9, 9, 10, 8, 9, 8, 9, 9, 8, 10, ¿sí? Más o menos se habrán dado cuenta que el promedio de todas esas notas es un 9, ¿sí? Hubo muchos 9, algunos 8, algunos 10, ¿no? Si me pongo a calcular el promedio es muy posible que me dé muy cerca de 9, ¿sí? No necesariamente 9, pero muy cerca. ¿sí? Ahora, supónganse que por alguna razón, ¿sí? Por ejemplo, algún día malo que tuvieron, ¿sí? Algo les pasó, falleció algún pariente muy querido, ¿sí? Esperemos que no, ¿sí? Pero algo pasó por el cual no pudieron prepararse bien para el examen o que los alteró demasiado, ¿sí? Y no pudieron rendir como esperaban, ¿sí? Y en un examen final se sacan un 2, ¿sí? Reprueban el examen con un 2. A todas las notas anteriores le voy a tener que agregar un 2, ¿no? Traten de hacer la prueba, hagan el cálculo, ¿sí? Fíjense qué pasa con el promedio en ese caso. Van a ver que cae sensiblemente, ¿sí? Posiblemente ya no esté cerca de 9 y es muy probable que tampoco cerca de 8, ¿sí? Que esté más cerca de 7, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, ¿o tuvimos algún 7 nosotros antes? Ninguno, ¿sí? Y supónganse que termina dando inventos, 7,5 el promedio, ¿sí? ¿Me parece a ustedes que son un alumno de 7,5? En realidad son un alumno de 9, que una sola vez se sacó un 2, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ese 2 es un valor extremo, ¿sí? Fíjense, compárenlo con los 8, 9 y 10 que están en el otro extremo de la distribución, ¿no? En el otro extremo de la escala, ¿no? Este 2 está en el extremo inferior de los valores más frecuentes de este ejemplo, ¿sí? Entonces, a eso llamamos un valor extremo, ¿sí? Que se separa mucho del resto de los valores de la variable, ¿sí? Y lo que hace es distorsionar la media, ¿sí? Le cambia mucho el valor, ¿cierto? ¿sí? Haciendo que la media deje de ser representativa, este 7,5 que les decía recién, no es realmente representativo de la nota central que ustedes suelen sacar, ¿sí? De la nota más frecuente que ustedes suelen obtener, ¿sí? Entonces, en este sentido, cuidado con la medida neumétrica, cuando hay valores de este tipo observados, cuando hay observaciones atípicas, ¿sí? No es ya tan buena medida de posición central, ¿sí? porque deja de ser representativa del conjunto de las observaciones, ¿cierto? Entonces, decimos por eso que deja de ser representativa y de que es una medida que está influenciada por valores extremos, ¿sí? Entonces, no es tan buena medida de posición central, ¿sí? No queda en el centro de los datos más frecuentes, de los valores más observados, ¿no? Podríamos hacerle ejemplo inverso, ¿no es cierto? Se parece que es un alumno muy malo, que siempre se saca malas notas, ¿sí? Por ejemplo, 2, 2, 3, 1, alguna vez un 4, ¿sí? 5, pero 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, algún 3, hubo 1, algún otro 4, algún 5, ¿sí? Pero muchos 2, ¿no? El promedio seguramente va a ser 2, va a estar cerca de 3, posiblemente por esos 4, 5 que han obtenido alguna vez, ¿sí? Supongo que es 3 el promedio, ¿sí? Son un alumno de ese nivel académico, de ese tipo de desempeño, se sacan alrededor de un 3, ¿sí? Y ahora vamos al revés, supongamos que porque una vez lograron copiarse y el profesor no se dio cuenta, se sacan un 10, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el promedio? Traten de hacer la prueba, ¿sí? Van a ver que el promedio deja de ser 3 y pasa a ser un 6, por ejemplo, ¿sí? Refleja ese 6, la nota promedio realmente de ustedes, sí es el promedio, pero ¿es una nota representativa del nivel académico que ese alumno tiene? No, ¿sí? El nivel académico usual de ese alumno es más cerca de 3 o de 2, ¿sí? No es un 6, no es un alumno que tiene un nivel bueno, ¿sí? El 6 se asocia a un bueno generalmente, ¿no? Sino que es un alumno malo, que debiéramos tener una nota representativa más cerca de 2 o 3, ¿no es cierto? ¿sí? Pero fíjense como en este otro ejemplo, el 10, ¿sí? Es un valor extremo comparado con los otros, ¿no? Está muy alejado el resto de las observaciones, ¿sí? Y nos distorsiona el promedio, nos distorsiona la media aritmética, ¿sí? Influye mucho sobre la media, ¿sí? Y la hace correr hacia la derecha, en este caso, en la escala, ¿no? Hacia los valores más altos, ¿no? De los usuales, ¿no es cierto? Y nos distorsiona, la distorsiona como media resumen, ¿no? Del conjunto totalidad, ¿cierto? Y entonces, por eso decimos, les decía, que la media deja de ser una buena medida de posición central. Por supuesto, solo en estos casos, ¿no? Cuando aparecen observaciones extremas, ¿no? Si no hay observaciones extremas, la media es una muy buena medida de posición central, es una medida representativa del conjunto de datos. Veámoslo con un ejemplo diferente, ¿sí? Supongamos que los datos que teníamos, ¿se acuerdan? De los empleados que pidieron licencia por mes, ¿no? Son estos que tenemos ahora, ¿sí? Hemos cambiado respecto al ejemplo original, el ejemplo número uno que vimos, el último dato. ¿Se acuerdan que acá en el último dato teníamos un cero anteriormente y ahora hemos puesto un 25, ¿sí? Obsérvense, ¿obsérven usted qué? Las cinco primeras observaciones, como mucho, tuvieron como valor máximo que le hicieron un 5, ¿no? Y como valor mínimo un cero, ¿no? El rango de valores entonces, de las primeras cinco observaciones iba de cero a cinco, ¿sí? Y de golpe, la última observación tiene un 25. Este claramente es un valor extremo, ¿no? Está muy alejado del rango de valores del resto del conjunto de datos, ¿no? ¿Cierto? Está muy lejos de los valores más frecuentes de la variable, ¿sí? Y miren qué pasa. Cuando calculamos la media muestral, ¿no? De este ejemplo, ¿no? Ya nos da, ¿se acuerdan cuánto da originalmente? Volvamos a ver. Ahora 2,5 cuando en vez de un 25 teníamos un cero acá, ¿no? 2,5 la media que habíamos redondeado a 3, ¿recuérdense? Miren cuánto da ahora cambiando ese cero por un 25. Es 2,5 da 6,7 y lo podremos redondear a un 7, ¿no? Antes nos dio 3 y ahora nos da 7, ¿no? Pero parece que en promedio, ¿sí? Los empleados faltan 7 veces, ¿no? Han tenido 7 días de ausencia y no, ¿no es cierto? En general están entre 0 y 5, del cual el 2,5 es un promedio mucho más representativo, ¿no? O el 3 cuando lo redondeamos, ¿no? Acá la media es aproximadamente 7, pero la mayoría de los empleados pidieron menos de 7 días de licencia, ¿sí? Como este valor, el valor de la variable para la observación 6, ¿no? Que fue igual a 25, es un valor extremo, la media no representa adecuadamente a este conjunto de datos, ¿sí? Ha estado influenciada por este valor extremo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Probamos un poquito a la teoría, ¿sí? Y veamos ahora cuáles son las propiedades de la media aritmética. Una cosa son las características y otra son las propiedades, ¿no? Que se deducen de la definición de la media. La primera propiedad es que la media aritmética cumple con determinadas propiedades que nos van a permitir agilizar el cálculo del promedio en distintas situaciones, ¿sí? Estas primeras propiedades es necesaria definirlas, ¿no? Para poder definir, mejor dicho, estas primeras propiedades es necesario definirlas lo que llamamos el desvío, a qué llamamos desvío, ¿sí? Llamamos desvío a la diferencia que existe entre cada valor de la variable y un valor fijo cualquiera, ¿sí? Generalmente, ese valor fijo es una medida de posición. Si suponemos que ese valor fijo en la media aritmética, ¿sí? Al desvío, se lo llama desvío respecto a la media, ¿sí? Y se simboliza como la diferencia entre el valor de la variable y ese particular, ¿sí? Cada valor de la variable y la media aritmética del conjunto de datos. En forma genérica, como no sé si es una muestra o una población, lo llamamos M mayúsculares. Esta es la forma genérica cuando, repito, no sabemos si los datos son muestrales o poblacionales. ¿Se acuerdan que si eran poblacionales, a la media la simbolizamos directamente con la letra griega mu. Y si eran muestrales con el nombre, la letra de la variable y la barra arriba. En este caso sería X barra, ¿no? Pero si no sabemos M de X en general, ¿sí? En donde M de X justamente indicaba la media de una población o de una muestra. La primera, entonces, propiedad, teniendo en cuenta esta definición de los desvíos respecto a las medias, ¿sí? Es que la suma de estos desvíos entre los valores de la variable y la media, ¿sí? Debidamente ponderados, eso significa teniendo en cuenta el número de veces que se repite cada valor de la variable es igual a cero, ¿sí? Si sumamos estos desvíos, estas diferencias entre cada valor de la variable, ¿sí? Y la media aritmética, ¿sí? Teniendo en cuenta cuántas veces se ha repetido cada valor de la variable, ¿sí? Esa suma de estas diferencias, de estos desvíos, ¿sí? De cada valor de la variable con respecto a la media del valor central, ¿sí? Tiene que dar igual a cero. Claro, porque lo que estamos haciendo es sumar. Todos los valores que están por debajo de la media, ¿sí? En diferencia con la media, ¿sí? Y por otro lado, sumar todos los valores que están por arriba de la media en diferencia con la media, ¿sí? Lo más probable es que, ¿qué pasa? que los valores que están por debajo se cancelen con los valores que están por arriba, ¿no? Hay que estas diferencias, ¿no? En realidad, tengamos tal número negativo como tal número positivo y termine dándose entonces, cancelándose entre sí, ¿sí? Y terminándonos dando igual a cero. Aquí tenemos cómo se simbolizan tanto para una serie simple como para una distribución de frecuencias, ¿no es cierto? Si los datos son de una serie simple, entonces vamos a tener que sumar cada uno de los valores de la variable de la muestra, por ejemplo acá, nos pusimos una n minúscula, ¿sí? Pero si los datos están agrupados en la distribución de frecuencias, lo que podemos hacer es no sumar todos los valores, sino las filas de la tabla de esas frecuencias, que eran k, ¿no? Y acá el valor de la variable y multiplicarlo por la frecuencia, luego de hacer el desvío. Veámoslo con un ejemplo. Tomáse que volvemos al ejemplo 1, ¿no? Donde tenemos los días de licencia por enfermedad, pero sin ese valor extremo. Volvemos al 0 en lugar del 25. La medida ¿cuánto nos había dado en ese caso? Acá hay que usar la medida exacta, ¿sí? No usemos aproximaciones para que esta propiedad se cumpla. Nos había dado 2,5. Entonces, para ver si esta propiedad se verifica, a cada uno de estos 6 valores que habíamos obtenido antes, hay que restarlo con 2,5. Y a los resultados de estos desvíos, ¿sí? Lo vamos a sumar, ¿sí? Y vamos a ver cuánto nos da. ¿De acuerdo? ¿sí? Trabajando con esta serie simple, ¿sí? Piensa entonces, el primer valor del abril es un 3, si le restamos 2,5, ¿no? Vamos a obtener este primer término, ¿sí? Este primer valor, ¿sí? 3 menos 2,5 es igual a 0,5, ¿no es cierto? El segundo valor del abril es un 0. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer es calcular este segundo desvío que resulta ser 0 menos 2,5, cuyo resultado obviamente va a ser menos 2,5, ¿no es cierto? El tercer valor de la variable es un 5. Vamos a restarlo de 2,5 que fue una media y vamos a tener el tercer desvío que es igual a 2,5, ¿no es cierto? El tercero va a ser 6 menos 2,5, el cuarto 1 menos 2,5 y el último 0 menos 2,5 y acá en estos resultados los vamos a sumar y ustedes mismos pueden verificar que esa suma termina siendo igual a 0. Esta propiedad se cumple siempre, ¿sí? Bueno, ustedes pueden verificarlo también para los ejemplos que vimos antes, ¿no? Para el ejemplo número 2, ¿sí? ¿de acuerdo? Va a funcionar también y para el 3, fíjense ustedes de probar, ¿de acuerdo? Veamos la segunda propiedad, la segunda propiedad dice que la suma de los cuadrados de los desvíos de la variable con respecto a la media, debidamente ponderados si tuviéramos frecuencias, ¿no? Es un valor mínimo, valor mínimo con respecto a qué queremos decir. Con respecto a calcular esta suma, ¿sí? En relación a cualquier otro número fijo que no sea la media, ¿sí? Pero si nosotros calculamos estos desvíos respecto a la media, ¿sí? Y esos desvíos los calculamos, los elevamos al cuadrado, ¿sí? La suma de estos desvíos elevados al cuadrado, estos desvíos calculados de cada valor de la variable respecto a la media, ¿sí? Va a dar un valor que es menor a cualquier otra suma de cuadrados de desvíos que calculemos respecto a otro valor fijo que no sea la media, ¿sí? Por eso decimos que es un mínimo, ¿sí? ¿Esto qué significa entonces? ¿sí? ¿Qué si nosotros, ¿no? Calculamos esta media, ¿sí? Acá hay un error en la filimina, yo después se los voy a corregir en el PowerPoint, ¿sí? No tiene que, no da igual a cero esto, ¿sí? Ya se los voy a corregir yo en el PowerPoint, acuérdense ustedes, ¿sí? No da igual a cero. Acá tendría que decir mínimo, es un mínimo, ¿sí? Un mínimo, ya vamos a ver qué valores, ¿no? Pero un mínimo tiene que decir, hay que reemplazar este cero por la palabra mínimo, ¿sí? Ha quedado mal acá, el PowerPoint, ¿sí? Pero veámoslo con un ejemplo, fíjense, para los datos de días de licencia por enfermedad, este ejemplo número uno que veníamos viendo, a cada uno de los desvíos, como los habíamos calculado en el ejemplo anterior, ¿no? La única diferencia es que hay que elevarlos al cuadrado, ¿sí? Si hacemos esto, ya no nos va a dar cero, por eso les decía que esto está mal acá, ¿no? No nos va a dar cero, sino que nos va a dar 33,5. ¿Sí? ¿Qué es este 33,5? El menor valor que podríamos obtener si ahora hiciéramos el ejercicio de, en vez de calcular los desvíos del 3, del 0, del 5, del 6, del 1 y del 0, con respecto a 2,5, que era la media aritmética de este conjunto de datos, lo hiciéramos con respecto a cualquier otro valor que se nos ocurra, ¿sí? Y obviamente le vemos luego esos desvíos al cuadrado, ¿sí? Ustedes pueden verificar, luego pueden comprobar que los desvíos de la variable con respecto a una constante cualquiera, otro valor fijo cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, un número 3, les propongo yo acá, en vez de usar el 2,5, usemos el 3, ¿sí? Hagamos 3 menos 3 al cuadrado, 0 menos 3 al cuadrado, 5 menos 3 al cuadrado, y así con todos al cuadrado, ¿sí? En vez de con respecto a 2,5, van a ver que el valor que obtenemos como suma total de estos cuadrados es mayor a 33,5. Háganlo para cualquier, con cualquier otro valor fijo o constante y van a ver que cualquier valor que ustedes pongan va a dar mayor a 33,5. O sea, que usando la media como valor para calcular estos desvíos y elevándolos luego hacia el cuadrado, vamos a obtener el menor valor posible de la suma de cuadrados, ¿de acuerdo? vamos a la tercera propiedad y es que la media de una constante es igual a dicha constante, ¿sí? En símbolos, la media de una variable cuyas observaciones sean todas iguales a un valor constante que llamemos en forma genérica C va a ser siempre igual a C a la misma constante, ¿sí? Veamos un ejemplo, supongamos que los seis empleados de nuestro ejemplo número uno, ¿sí? Todos hubieran faltado tres días en vez de los que dimos antes, Todos tres días, o sea que estaríamos frente al caso de una variable que en realidad es una constante, ¿sí? Un caso particular de una variable en donde todos los valores asumen una constante, ¿sí? ¿Cuántos días de licencia pidieron en promedio? ¿sí? ¿Hace falta hacer la cuenta? ¿No? Fíjense que obviamente que la media es tres, ¿no? Pero hagamos la cuenta, tres más tres más tres más tres más tres más tres, ¿no? Eso es igual a cuánto? A tres por seis, ¿no es cierto? Sí. Y si hacemos nosotros tres por seis, tres por seis es igual a dieciocho, ¿no? Dieciocho dividido a seis, que era el tamaño de esta muestra, es igual a tres, ¿no es cierto? ¿sí? Que es esta misma constante, o sea que fíjense que la media de una constante es igual a la constante. La media de tres, en este ejemplo, dio igual a tres, ¿sí? Es igual a tres. Eso va a pasar con cualquier cosa. Si me hubiera faltado no sé, tres días, los empleados hubieran faltado todos cinco días, el promedio va a ser igual a cinco. Pero esto es casi obvio, ¿no es cierto? Veamos la cuarta propiedad. Que la media de una constante por una variable es igual a la constante por la media de la variable. Si llamamos esa constante c en símbolos, esto significa de la siguiente manera, que la media de c por x es igual a c por la media de x, ¿sí? Otra forma más simple de decirlo es que la constante sale fuera de la media, ¿sí? Podemos sacar la constante fuera de la media. Veamos un ejemplo, supongamos que tenemos tres observaciones de una variable x que son cinco, diez y quince. Si calculamos la media de este conjunto de datos van a ver que es igual a diez. Tenemos cinco más diez más quince, ¿no? Nos va a dar quince más quince da treinta, treinta sobre tres, ¿no? Es igual a diez, ¿sí? Si ahora multiplicamos a cada uno de estos valores por tres, una constante, ¿sí? En este caso igual a tres, ¿sí? ¿Cómo nos quedan? Cinco por treno que es igual a quince, diez por treno que es igual a treinta, y quince por treno que es igual a cuarenta y cinco. Si estoy creando una nueva variable z que fue resultado de a x multiplicarla, a cada valor de x multiplicarlo por tres, ¿sí? ¿Cuál es la nueva media? La media de z que en realidad vino de hacer tres por x, ¿no es cierto? Fíjense que si la calculamos, ¿no? Hacemos quince más treinta, ¿no? Va cuarenta y cinco eso, más otros cuarenta y cinco es igual a noventa, noventa dividido tres es igual a treinta, ¿no es cierto? ¿Sí? Y treinta no es otra cosa, comparándolo con la media anterior, que la media anterior multiplicada por tres, ¿no es cierto? Por esta constante que a la cual le multiplicamos cada observación, ¿sí? O sea que en lugar de hacer todo este cálculo que hice recién, directamente, si yo quería saber la media de z, lo único que tenía que hacer era tres por diez, directamente, ¿sí? No hacía falta que calculara cada uno de los valores de z, los sumara y dividiera por tres, ¿sí? Me puedo adelantar y directamente hacer tres por diez, ¿sí? Entonces, para evitar multiplicar todos los valores de la constante, pueden aplicarse directamente estas propiedades de la media, ¿sí? Vamos a tener una nueva variable z que hemos definido como tres por x, en consecuencia, la media de z, que es la media de tres por x, porque así hemos definido z, termina siendo igual a, saco la constante afuera, ¿no? Aquí, media de tres por x, hago tres por la media de x, eso es tres por diez, y por eso nos dio igual a tres, ¿de acuerdo? ¿sí? Vamos. Quinta propiedad, la media de una variable más una constante es igual a la media de la variable más la constante, ¿sí? En sí, la media de x más c, media de x más, por otro lado, la constante, ¿sí? Ejemplo. Volvamos al caso en donde teníamos tres observaciones de una variable x y esas observaciones eran cinco, diez y quince, ¿sí? La media de estos datos, ya habíamos visto antes, da igual a diez. Ahora supongamos que acá en estas observaciones le sumamos la constante dos, ¿sí? Y creamos con esto una nueva variable llamada W. Hacemos cinco más dos que da siete, diez más dos, doce, quince más dos, diecisiete. Los resultados de esta nueva variable que hemos llamado W son siete, doce, diecisiete. Si sumamos siete más doce, más diecisiete, dividimos sobre tres, van a ver que esa suma, esa media, perdón, da igual a doce, ¿sí? Que era lo mismo de a la media del conjunto datos original, que era diez, sumarle dos, diez más dos daba dos. Entonces, ¿para qué hacer toda la suma, sí? Y dividir sobre tres, directamente, conociendo ya la media anterior, le sumábamos dos y obteníamos el mismo resultado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si definimos una nueva variable llamada W que hacemos igual a X más dos, ¿sí? Aplicando esta propiedad que vimos recién, ¿sí? Reemplazando a C por un dos, la media de W entonces es igual a la media de X más dos. Es lo que vimos recién y nos da doce. Sexta propiedad, ¿sí? La media de una muestra es igual a la media de las medias de la submuestra, ¿sí? Calculada con ponderaciones iguales a los tamaños de la submuestra. Veámoslo esto más detenidamente con un ejemplo, pero lo que quiere decir es que la media, ¿sí? De un conjunto de medias, la media de otras medias, ¿sí? En donde cada media fue calculada de un grupo de otras muestras, de una muestra, ¿sí? Esto sería la media de medias. Es igual a también la media, ¿no? De estas medias que tenemos acá, ¿no? Pero, ponderando cada una de las medias que estamos metiendo en el cálculo, ¿sí? Por el tamaño de las muestras que fueron utilizadas para calcular esas medias, ¿de acuerdo? ¿sí? Es decir, veámoslo con un ejemplo. Supónganse que tenemos un conjunto de H medias muestrales, ¿sí? En donde cada una de estas H medias muestrales, ¿sí? Fue calculada sobre sub muestras, ¿sí? Sub conjunto de nuestras muestras, que hemos denotado aquí como N sub 1, N sub 2 y así hasta N sub h. Obviamente que si sumamos estos N sub i en forma genérica, ¿sí? Para uno está H, para uno está total, nos tiene que dar N de tamaño total de la muestra. Esta es un submuestra. ¿Cómo se calcularía la media de la muestra? Es decir, la media de las N observaciones, ¿sí? No hace falta recuperar las N observaciones, sumar N términos, sino que podemos aprovechar esta información, que la tenemos, si la tuviéramos, ¿no es cierto? ¿sí? Y a cada una de esta media es multiplicarla por el tamaño de la muestra, de la submuestra, con la cual fue calculada esa media, ¿sí? Y sumar solo estos términos, los que resulten de multiplicar cada submuestra por la media, o al revés, que es lo mismo, ¿no? Cada media por el tamaño de la submuestra, como está hecho acá, fíjense. N sub 1 por la media de la primera submuestra, N sub 2 por la media de la segunda submuestra, y así hasta N sub h por la última media de la suma. Obviamente que cuidado acá abajo, ¿sobre quién se divide? Sobre el total de observaciones de toda la muestra, ¿no? Cuidado aquí porque un error muy frecuente es dividir sobre h acá, sobre la cantidad de medias que uno tiene, ¿no? Y no, cuidado con eso, hay que dividir sobre el total de observaciones que fueron involucradas en toda la muestra, ¿sí? Cuidado con esto entonces. Veamos un ejemplo porque este es uno de los, como les digo, los errores más frecuentes, ¿no? Aplicar mal esta propiedad, ¿sí? Suponemos que se conocen los promedios y la cantidad de empleados en cada sección de una empresa. Tiene tres secciones de la empresa que son producción, administración y ventas, ¿sí? Y el número de empleados, la frecuencia de cada uno de estos sectores, esta sería una variable cualitativa en este caso, ¿no? Son la variable de sección, ¿no? Pero van a ver que el salario que es la variable que vamos a estar tratando es cuantitativa, Estamos calculando la media de una variable cualitativa, ¿no? Cuidado con eso, ¿no? Acá tenemos separado en submuestras, eso es lo que estamos viendo. Acá las submuestras son las secciones, producción, administración y ventas. Y nos dicen que la sección producción tiene unas 700 empleados, su tamaño es 700, que la administración es 20 y que ventas es 2, ¿sí? Y nos dan ya calculado el salario promedio de cada una de estas secciones, de estas submuestras de la muestra total de la empresa. Entonces tenemos, nos dan como información de que el salario promedio de la sección producción de esta primera submuestra, 650, que de 610 es el salario promedio de administración de los 20 empleados de administración y que 2,500 es el salario promedio de estos dos empleados del sector 20. ¿Cómo se calcula el salario promedio de la empresa, de los empleados de toda la empresa sin tener en cuenta la sección? Si ya tenemos esta información, directamente multiplicamos el tamaño de cada submuestra, de cada sección en este caso, por el salario promedio, por la media muestral de cada submuestra. Y sumando luego los resultados. 700 por 650, primer término, 20 por 610, segundo término, y 2 por 2,000. Y estos tres valores resultantes los sumamos y los dividimos sobre quién. Cuidado acá. Fíjense, no se divide sobre 3, que fueron las medias que usamos para el cálculo. No, se divide sobre el total de empleados, que acá ¿cuánto es? 700 más 20, 720 más 2, 722. Cuidado con esto que este suele ser el error más frecuente. Otro error suele ser no ponderar. calcular esta media, lo más frecuente en realidad es esto, fíjense, hacer 650 más 610 más 2,500 dividido 3. Tremendo error. Es el peor de los errores, ¿no? Pero hay que hacer 650 por 700 más 610 por 20 más 2,500 por 2 y al resultado de todo eso dividirlo sobre 720. Fíjense que en este ejemplo la media da 654,02. Si lo hacen equivocadamente de esas maneras con error que les dije antes, se pueden dar cuenta también que está mal porque la media va a dar un valor que ni remotamente va a estar cerca de estos, ¿no? Y entonces algo raro tiene que haber. Bien. La última propiedad que vamos a ver, ¿sí? Número 7, es que la media de una suma de variables que están expresadas en la misma unidad de medida, cuidado con eso, es igual a la suma de las medias de cada una de las variables. O sea que, si yo quiero calcular la media de una suma de variables, en este ejemplo de tres variables, podría ser más o menos, también pueden ser dos, tres o más, ¿sí? De ejemplo estamos haciendo la media de las observaciones de una variable X más la media de las observaciones de Y más la media Z, por supuesto que de una misma muestra, ¿no? Acá tenemos las observaciones, los individuos son los mismos, nada más que han sido observados en tres variables distintas, X, Y, 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 si esas tres variables tienen la misma unidad de medida, puedo calcular entonces la media de ellas, si no, no, obviamente, no puedo mezclar pera con manzana, ¿no es cierto? En ese caso entonces, sí, si las tres tienen la misma unidad de medida, la media de la suma de las tres variables es igual a la suma de cada una de estas medias, ¿sí? A la suma separada de las medias, ¿de acuerdo? Bien, y entonces como les decía, se puede separar la media, ¿sí? La media de una suma de variables es igual a la suma de las medias de las variables, ¿de acuerdo? ¿sí? Pero es muy importante que las tres variables tengan la misma unidad de medida, ¿de acuerdo? Bueno, en el próximo video vamos a empezar con, vamos a ver, mejor dicho, la medida de la mediana, ¿sí? Nos vamos a dedicar a otra medida de posición central, muy importante, ¿sí? tal vez más importante que la media, que es la mediana, así que nos vemos en el próximo video para analizar esa medida de posición central. ¡Hasta la próxima!